¿Qué tal? Todos ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, acá de BNB Pique. Quería una pregunta de un suscriptor antes de las fiestas, ¿cuáles son mis dos ejercicios preferidos para ayudar a saber más o menos la calidad del arranque, el movimiento del cuerpo? Quería revisitar dos ejercicios, he hecho vídeos sobre estos dos temas hace tiempo ya, pero son dos mis preferidos y que son dos que utilizo muy a menudo en las clases. El primero es este, os acordaréis, es un palo de alineación que he metido aquí en el agujero, aquí en la empuñadura, y es un ejercicio que utilizo mucho para ayudar al alumno a tener un poco más de conciencia de dónde está la cabeza del palo en la subida y así la verticalidad de la varilla respecto al suelo y respecto a la línea de tiro. Veréis aquí que en el suelo he puesto un palo, un palo en el suelo de referencia y típicamente lo que hago con el alumno es hacer que apunte la varilla hacia la referencia en el suelo, en este caso el palo. Y después, a lo largo de la subida, con el palo de alineación metido aquí en la empuñadura, claro, el alumno, el jugo o dos, pues tiene mayor conciencia de dónde está la cabeza del palo, cómo está inclinada la varilla y es un ejercicio excelente para ganar mayor conciencia de la posición, la ubicación de la cabeza del palo y así el ángulo de la varilla respecto al suelo. Entonces, típicamente lo que se buscaría aquí es que el palo blanco, el palo de alineación, esté apuntando, esté apuntando a la referencia en el suelo a partir de tener los brazos paralelos al suelo, el palo, el palo, ves que el palo blanco está siguiendo, está apuntando hacia la referencia en el suelo, ¿vale? Y eso ayuda al jugador a evitar los movimientos, a veces extremos, de la posición de la cabeza del palo porque enseguida aprecia que el palo blanco no está apuntando a la referencia en el suelo. Entonces, con relativamente poco tiempo es fácil cambiar radicalmente la subida porque ayuda al alumno a tener esa conciencia de la varilla. También es un ejercicio que utilizo mucho para ayudar al alumno a explorar y experimentar un poquito las sensaciones diferentes que provoca cada posición de la cabeza del palo a lo largo de la subida. ¿Vale? Entonces, al alumno que, no sé, típica subida demasiado vertical, cabeza del palo está casi encima de la cabeza del jugador y el palo blanco apuntando hacia las puntas de los pies. ¿Vale? A ese jugador, pues, claro, igual le interesa por lo menos tener la sensación de que está apuntando el palo blanco mucho más allá de la referencia en el suelo. ¿Vale? Y eso, claro, eso le coloca la cabeza del palo mucho más atrás. Entonces, está experimentado. ¿Vale? Pues esa es la típica subida. ¿Vale? Pues otro extremo. ¿Vale? Ahora puede buscar algo entre los dos y tiene la referencia en el suelo para ayudar un poco estos experimentos. Este es uno de mis ejercicios preferidos. Si no tienes un palo de alineación, es muy fácil. Puedes coger el palo, quizás, a una mano de la empuñedura. Primero, buscas tu referencia en el suelo, alineas el palo, la varilla, con la referencia en el suelo. Después, coges el palo, esa mano, esa mano por debajo de la empuñedura, con las manos a la altura que estarían, y luego ahí tienes tu apuntador. No hace falta el palo de alineación. Simplemente tienes el palo para ayudarte. Muy bien. Muchas gracias. Espero que esto ayude. Es un ejercicio muy importante que uso muy a menudo con los alumnos y espero que os ayude a vosotros también. Adiós. Adiós. Adiós.